Es uno de los mayores ejercicios de finismo que un gobierno ha cometido en la historia reciente. Nosotros vamos a apoyar la modificación de la ley del solo sí y sí por respeto a las mujeres. Otra chapuza legal, que es la frivolidad en la regulación y en la ley trans. Imponer la ideología minoritaria al sentido común y a los derechos de los ciudadanos.